Estamos en nuestra sección Orgullo Empresarial, esta vez estamos en Santa María en una nueva empresa, alcalde. Diana, un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Como cada ocho días visitamos una empresa orgullo de nuestra ciudad y hoy en Santa María. Estamos en FJ Kids, una empresa dedicada a la confección. Y nos acompaña Felipe Bustamante, gerente y propietario. Felipe, bienvenido y que seas tú quien le cuente a la comunidad itagüiseña y antioqueña a qué se dedica esta empresa. Buenos días, alcalde, gracias por la visita. A ver, nuestra empresa se dedica a la confección y comercialización de prendas de vestir de niño. Hacemos ropita para edades desde los seis meses hasta niños aproximadamente entre 10 y 12 añitos. Gerente, ¿por qué se enfocaron ustedes en prendas de niños? ¿Por qué nos enfocamos en prendas de niños? O sea, básicamente desde muy temprana edad, cuando la empresa nació, vimos la necesidad pues como de crear esa línea infantil. Arrancamos con niño y niña, siendo así pues como que determinamos que es un mercado muy fuerte, ya que el nivel pues de la población de niños va en gran aumento y esa fue como una razón muy justa. ¿Qué es el barrio Santa María? ¿Qué es el barrio Santa María? Mira, precisamente estamos al interior del barrio Santa María. Alrededor de la vía a la moda sí ha venido creciendo todo este desarrollo empresarial. Muchas empresas textiles tienen nuestra ciudad. Aquí creamos el ADN, área de desarrollo naranja, donde acompañamos a todos estos empresarios a que tengan menores impuestos y que puedan generar más empleo. Y esa es la apuesta que hemos venido haciendo, Felipe. ¿Cuántos empleos genera esta empresa? A ver, nuestra empresa genera empleos directos aproximadamente 25, indirectos 120. En toda la localidad de acá de Itagüí, básicamente en las comunas, veredas de acá del barrio. Y básicamente nos enfocamos mucho en darle como la oportunidad a los talleres familiares de acá del sector. Gerente, ¿a qué clientes están llegando ustedes? Nosotros, nuestra marca está a nivel local, nacional y departamental, pero la puedes encontrar en el centro de la ciudad, en toda la periferia y en las grandes ciudades del país como Cali, Montería, Cincelejo, Barranquilla. O sea, somos muy fuertes en la costa de Colombia. Diana, pero yo quiero ampliar un poco el tema de esa generación de empleo porque me decía ahorita, Felipe, que hay como satélites al interior de nuestra ciudad. ¿Cómo es ese proceso de articulación con esas familias que quieran trabajar, que llamen a FJKIS o a cualquiera de estas empresas para trabajar articulados en esa mano de obra? Pues básicamente nos enfocamos mucho en ayudar a los talleres satélites, o sea, que sean muy familiares, donde pueda trabajar la madre cabeza de hogar, con su hija, su prima, o sea, que ayude mucho a ese núcleo. Básicamente, pues, debe tener su módulo de máquinas, que son tres máquinas básicas para empezar a confesionar con nosotros. Gerente, bueno, a propósito del tema de empleo, pero entonces, ¿por qué no hablamos cómo es ese proceso para la creación de las prendas? A ver, todo nace de una mente mágica creativa, que es la diseñadora, pues, que ella es mi esposa, ella es la que crea todas las colecciones del año, aquí, pues, en nuestra empresa tenemos el servicio de corte, o sea, aquí llega nuestra tela, ya se convierte, pues, en los lotes que los talleres satélites recogen, donde hacen, son confesionados allá en las casas, ya el producto retorna nuevamente a nuestra empresa a ser ya distribuido para los almacenes. Diana, Felipe hace una precisión, es cuando habla de su esposa, la diseñadora, qué bonito, ver empresas articuladas y, sobre todo, la familia, esta es la apuesta que le ha hecho nuestra ciudad, a las empresas, Itaúi, ciudad para la familia, eso es muy importante para nosotros, ¿cómo hace una persona que está viendo el programa para acceder, Felipe, y conocerlos a ustedes a través de las redes sociales? Bueno, en las redes sociales nos encuentras como FJKids, guión bajo, en Instagram, en Facebook, FJKids, en la empresa también, en el punto físico, podemos atender todo tipo de público, aquí encuentras variedad de tallas, diseños, y a unos muy buenos precios. Gerente, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, es una gran visita para nuestra empresa, serán siempre bienvenidos. Felipe, gracias a usted, Diana, nos vemos en nuestra próxima sesión Orgullo Empresarial. ¡Gracias!